Hola amigos, bienvenidos al novato del coleccionismo, como cada mes les traemos las noticias Hog Toys, en esta ocasión le toca al mes de septiembre del 2021. Como ya saben todos los datos que son fecha de salida y precio los tomamos de la página de Sideshow, ya que es el distribuidor oficial de América y Europa. Bueno, comencemos con las Hog Toys de Volver al Futuro, en esta ocasión de Marty McFly y Einstein. Como pueden ver, esta es de la película de Volver al Futuro 1, la vestimenta lo dice todo. Este es un nuevo esculpido, otro nuevo esculpido de Marty, a comparación del otro que salió por ahí desde 2015, 2016, si no me equivoco. Esta fue una exclusiva de una tienda en Hong Kong y en esta ocasión va a ser una exclusiva de Sideshow, o sea que solo se va a poder conseguir ahí. Tiene un precio de $285, con fecha de salida de noviembre del 2021 a enero de 2022. Ya la podrán estar viendo en algunos videos en YouTube, ya que en Hong Kong ya salió, solo que estas son las fechas de Sideshow. Y claro que si tenemos un Marty McFly, ¿por qué no? También vamos a tener un Doc. El Doc Brown tendrá dos versiones que serán la normal y la deluxe. Como pueden ver, igual la misma escena de cuando están probando la máquina del tiempo o el de Loria. Como pueden ver, los accesorios del Doc son muy buenos, traen muchas herramientas y cronómetros y una calculadora si no me equivoco. La deluxe contará con el maletín de plutonio, la normal tendrá un precio de $270 y la deluxe un precio de $290, con fecha de salida enero-marzo del 2023. Ahora vamos con Wadiff, en esta ocasión la Capitana Carter. Como les había mostrado en el anterior video de las Hawk Toys del mes de agosto, nos dieron un pequeño vistazo de lo que venía y en esta ocasión ya nos lo dieron. Ahora podemos ver el esculpido, como pueden ver es un esculpido animado, ya que la serie es una serie animada. Trae un escudo y una espada y unos cambios de brazo, ah y también una pistola. Esa figura tendrá un precio de $235 con fecha de salida de enero-marzo del 2023. Tenemos otro Doc Brown, en esta ocasión de Volver al Futuro 3. Como pueden ver, tiene su estilo de la película que fue del viejo este. Un dato curioso es que el sombrero no va a ser removible, ya viene junto con la cabeza. Como pueden ver, trae varios accesorios, como un DeLorean, un chico chiquito. Si no me recuerdo, era como el de la maqueta. Un reloj, un cambio de mano, si el otro no recuerdo muy bien, también trae un arma. Como pueden ver, tiene dos estilos, puedes poner el saco café o el saco beige. Tendrá un precio de $270 con fecha de salida de enero-marzo del 2023. Y en esta ocasión también nos traen un Martin McClane, igual de la misma película de Volver al Futuro 3. Como pueden ver, tiene dos cambios de estilo en el traje. El traje y el poncho. Trae la tabla. Trae acá como el chaleco antibalas, podemos decir así, que se pone para cuando le disparan. Y un plato y un recuadro. Tendrá un precio de $270 con fecha de salida de enero-marzo del 2023. Como pueden ver, estas figuras van a salir dentro de, podemos decir, un año y tres meses. Ya que, para lo que falta determinar el año. Ahora volvemos con Marvel. En esta ocasión de What If, tenemos al Hyder Strumper. Vendrá con dos versiones. Les explico cuáles van a ser. Va a traer el Hyder Strumper, que va a ser la versión normal, que solo va a traer el Hyder Strumper. Y la versión deluxe que va a traer al Steve Rogers. Como pueden ver, van a ser dos figuras. El Hyder medirá 56 centímetros y el Steve Rogers 28 centímetros. La versión normal tiene un precio de $485 y la versión deluxe un precio de $625. Con fecha de salida de enero-marzo del 2023. Nos vuelven a sacar otro Iron Man, pero en esta ocasión, el Mark 33, llamado Silver Century. De la película Iron Man 3, del protocolo Fiesta Salvaje. Como pueden ver, este Iron Man va a traer el esculpido de Tony Stark. Pero al parecer, solo va a ser lo que es la cara, no en situa la cabeza. Y también traerá luces LED. Como pueden ver, va a brillar en el reactor con luces LED y en algunas partes el traje. Tendrá una fecha de salida de enero-marzo del 2023. Y tendrá un costo de $485. Y ya para finalizar, tenemos este lanzamiento de último momento. Este momento que estoy grabando acaba de salir. Y tenemos este Carnage de la película de Venom, Carnage liberado. Como pueden ver, es una hermosura de figura. Es que trae todos los simbiontes, que hacen como los brazos. Hacen las navajas y todo eso. Y como pueden ver, trae tres tipos de lenguas. Como pueden ver, va a venir en dos versiones. La versión normal y la deluxe, que va a traer un busto de Eddie Brock Venomizado. Que también este se le puede retirar la cabeza y se le puede poner al Venom. Entonces, si quieren conseguir este otro cambio de rostro con una parte de Eddie Brock para el Venom. Que salió hace unos meses, se anunció, perdón. Que la mejor opción es tener esta edición deluxe. Lo de precio y fecha de salida todavía no los tengo. Porque al momento que estoy grabando acaba de salir. Pero si salió ya cualquier cosa, lo estarán viendo en pantalla con la edición. Y bueno amigos, esto sería todo. Como pueden ver, fueron ocho Hawk Toys anunciadas en lo que fue el mes de septiembre de 2021. Coméntame abajo cuál esperas más o cuál te gustó de todas estas. Y también no olvides dejar un like si te gustó el video y compartirlo. Nos ayudaría muchísimo. Yo soy el Novato del Coleccionismo y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.